Gracias por ver el video La piel doliente del mar derrama lágrimas de tanto licor como bebieron sus olas, placer y sufrimiento, fuego de sal sobre su busto. El aliento de la noche muerde su pubis y penetra su cuerpo conocido y extraño, cuerpo ya sin rostro, que se queda y que huye al mismo tiempo. Gracias por ver el video.